Desde que estaba muy niña, desde que estaba en el colegio, siempre tenía esa inspiración por componer y cantar. Pertenecí al coro del colegio y desde ahí fue despertándose ya el amor y la pasión por la música. 365, si supieran que me inspiró mucho en la película, 365, un día estuvimos en el estudio y realmente nos llamó la atención, junto con el cover, excelente productor y compositor también, y empezamos a desarrollarla y nada, ha tenido muy buen auge. Todo surgió con muy buena vibra, todo fue sumamente, todo salió bien, sencillo, lo hicimos aquí en Miami, la ciudad de Miami, en un barrio dominicano, quise, ahí representa la cultura y nada, todo hasta ahora, todo súper. Me sentí de muy buena vibra, el equipo, todo, todo. Pues súper chulo. Todo, habla, que está en la cama. No, pero todo, todo, todo me gustó. Y la de la bodega también, la actuación junto al chico, que ahí estamos actuando, donde yo dejo caer la leche que él viene y la recoge y por ahí el, ya, y la sensualidad y todo eso. Fue muy chulo la actuación. La foto de la portada fue junto a mi estilista, Domi, es chulísima, y tuvimos una, la sección de fotos y queríamos algo así, que se viera como medio misterioso y que llamara un poquito la atención. Sí, más adelante viene más sorpresita por ahí. Yo digo que al cover yo sumo el dúo, el dúo, un dúo dinámico, no sé ni cómo decirlo, porque me he sentido súper bien cada vez que componemos una canción, que trabajamos juntos, es una excelente vibra, él es un excelente productor, compositor, como mencioné, ha tenido muchísimo éxito y para mí es siempre un placer trabajar con él. También. Te digo que ese video, ese es uno de los videos que más rápido hemos hecho y con tanta armonía positiva. Fue un video que, si la gente no se imagina, pero fue dos, ni una semana antes de salir, que tenía que salir el tema y realizamos el video, lo planeamos en dos días y todo quedó súper, la experiencia con Max fue muy buena. Yo soy muy versátil, muy versátil, yo me adapto a los géneros, me gusta hacer fusión, yo soy música, esa es mi descripción, música. No, pero me muero por estar, me encantaría estar. Estoy loca por ir. Vaquero es un hermano, excelente amigo, es uno de los que representa República Dominicana con mucho, mucho auge y para mí es una experiencia tanto profesional como tener su amistad es, para mí es un honor y tenemos más trabajo en adelante. TV Guns, excelente también. TV Guns es un excelente compositor, tiene muchísimo talento, representando mucho a República Dominicana y la verdad que me fascina porque él tiene, es como yo digo, él tiene mucho talento y mucho de qué dar. También, buenísima, esa colaboración muy buena, muy pegajosa, jocosa y también en estos días hablamos de que también más adelante vamos a lanzar otra canción juntas y la experiencia con él fue muy divertida, muy buena. Sí, me siento feliz, quiero llegar a, quiero conquistar el mundo entero. Siento que todavía no he empezado como tengo que darle porque hay mucho de qué dar. Y nada, y gracias, y agradeciendo siempre el apoyo de toda esa gente que me sigue, que escucha mi música y que van a ver, van a ver cosas, cosas buenas y nuevas más adelante. Que siempre voy a estar y estaré muy agradecida, que siempre no le voy a defraudar porque siempre voy a sacar música, mis composiciones, que gracias eternamente por el apoyo a toda esa gente linda y hermosa y espero conquistar y seguir a cada uno de esos países que pronto y esperemos que cuando pase esta, esta pandemia, Dios me dé la oportunidad de abrazar a cada uno de esos países que estoy loca por conocer. Fue un logro, fue algo que tenía el sueño en mente. En el 2018 le dije a mi mamá, mami, yo me quiero preparar porque quiero ser, quiero, quiero, quiero ver, quiero, quiero que se siente un Grammy. Y realmente en el momento que menos me lo esperaba, surgió. O sea que uno tiene que perseguir siempre los sueños. Sí, sí, he tenido la oportunidad de componer para otros artistas. Más adelante van a ver más sorpresas que vienen también. En todo, en lo que me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa al otro, le puede pasar a todo. Me encanta hacer cosas reales. Siempre me gusta escuchar historias, me gusta ver lo que siento, lo que siento, lo digo, lo expreso y así. Sí, claro que sí. Mi tía Belkis Concepción. Ella es la pionera, ella fue la que fundó la primera orquesta de merengue de chicas. Se llama Las Chicas del Can. Ay, Dios mío, una emoción, vibra y no me lo pude creer. Fueron tantas cosas juntas como que sentí al mismo tiempo decir, no te rindas, no te rindas, sigue, sigue, sigue y sigue luchando por tus sueños. Tú sabes que el diamante es una piedra de carbono negra, entonces como que se va puliendo y va brillando y con el tiempo. Y realmente mis composiciones, en tanto como le puse el amor y el empeño al disco, que yo trabajé fuertemente, fueron mis composiciones y también que la canté todas las canciones, no hice colaboraciones con nadie. Y eso significa mucho. Y también representar a la mujer. La mujer es un diamante, la mujer es todo. Y así es, así se titula Diamante Real. Nosotros decidimos que la gente disfrute, que hagan la música, lo que quieran decir debajo de nuestros instrumentales, que lo disfruten, que puedan hacer lo que quiera. Y oírlo y escucharlo en otra persona, eso me llena de mucho orgullo. Sí, más adelante venimos con un EP. Más adelante venimos con un EP. Y este es parte del 365, es parte del EP. Sí, mayormente en Instagram. Así que mucha gente para que sepan. Sí, en Instagram vivo más pendiente que en otras redes. Siempre chequeo. Me gusta ver la gente que me comenta, que me apoya. Cuando tengo la oportunidad, sí les respondo a veces, pero siempre mayormente chequeo las redes sociales. En TikTok, en TikTok fue un video de una, invitando, fue alguien con una gafa que yo tenía y se fue muy viral. Fue muy chistoso porque era hablando de que, bueno, si tú no me respetas, eso fue bien chistoso. Y la verdad es que se fue viral ese video. Y nada, voy a tener que seguir. En TikTok voy a tener que ponerme la pila más. Me voy a tener que poner la pila más porque me gusta, me gusta. Pero siento que debería de ya de ponerme, moverme más en eso. Tengo una estilista, pero a veces siempre me gusta, porque a mí me gusta la moda, me gusta la ropa, me gusta, por ejemplo, esto es algo que yo diseñé, esto es algo que yo diseñé, el UGDR. Y más adelante también tengo una línea de ropa que estamos sacando. Siempre me encanta, me encanta la moda y todo eso. Mira la línea de ropa, se llama Lucacy. Mira, se llama Lucacy. Eso viene más adelante. Ya, 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 ya en próximo día sale, Dios mediante. Sí, me encanta, me encanta mucho la actuación. Estudié Bellas Artes cuando tenías como siete años, ocho años y estuve en la escuela de Bellas Artes. Incluso te comento que esas fueron, estudié Más Bellas Artes porque yo canto nunca estudié, porque mi papá siempre, ellos siempre trataban de quererme un poquito de evitar eso para que yo me inclinara más en los estudios y que no sé qué, pero mi amor por la música siempre, siempre estuve con muchísimo, mucho del género. Bueno, hay muchos, hay muchos artistas y muchas mujeres que ahora mismo están al mismo nivel y trabajando por la música. Hay mucho que decir. Hay tanta gente y tantos artistas que tienen tanto talento hoy en día. Me encantaría, hay mucho, hay mucho. Solamente tengo este. Este es una llave. Este es una llave. Es el único que tengo. Lucacy nació de un grupo urbano que fue en mi ciudad natal, Santiago. Siempre me lo voy a llevar en mi corazón conmigo. Se llama Big Family. De ahí surgió Lucacy. Negro. Pollo. Vino. Perro. El mar. Mr. Smith, señora Smith. Baseball, tenis. Grammys, ganarme más Grammys. Caminar el mundo entero, que la gente escuche mi música y nada. Falta mucho por hacer. Mucho, mucho. Guerrera. Guerrera. Todos los momentos son importantes. Todos los momentos me los disfruto porque yo hago las cosas con amor y pasión en cuanto a mi carrera y todo lo que hago. Son muchas cosas porque me encanta lo que estoy viviendo. Me encanta vivir el proceso. Yo creo que esto es más grande el parte del éxito. Sí. Sí. Bueno, más adelante viene el EP, viene la marca Lucacy, viene más colaboraciones y Dios mediante, si me quieren poner una película, Dios feliz, actuar. Mi gente bella es de wow, me hagan un beso y un abrazo de esta parte de servidora y nada, los quiero muchísimo y nos vemos pronto España. Gracias.